Por las noches voy vagando por las calles y no veo una estrella Con tu risa siempre al oído me imagino que estás tú conmigo El murmullo de tu voz es la armonía que llevas eso La distancia nos come a veces pero el tiempo es mi amigo Ven conmigo Te necesito Ven conmigo Te necesito Las noches son de insomnio Cuando no me tengo aquí Siempre de un lado a otro Como un león enjaulado Sin poderme es que me sé No lo puedo entender No, 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 no No lo puedo entender No, 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 no A ver en las palmas Hey, 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 hey Rocópolis Por las noches voy vagando por las calles Y no veo una estrella Con tu risa siempre al oído Me imagino que estás tú conmigo Ven conmigo Te necesito Ven conmigo Te necesito Las noches son de insomnio Cuando no te tengo aquí Siempre de un lado a otro Como un león en caudamón Sin poderme estremecer No lo puedo entender No, 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 no No lo puedo entender No, 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 no No lo puedo entender No, 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 no